Hola, mi nombre es Richard Torres, soy profesor y director de la academia que antiguamente se llamaba Alas de Ángel, ahora después de cumplir cinco años con la academia cambiamos de nombre, ahora se llama Osaru, ya más referente a lo que es la lucha olímpica porque también me introduje en la lucha olímpica. Soy cuarto dan en taekwondo, tercer dan en full contact y actualmente soy miembro de la selección paraguaya de lucha olímpica. Hace poco más de un mes estuve en un torneo en Posadas, Argentina, un torneo de lucha olímpica. Traje segundo y tercer lugar en estilo greco-romano y estilo libre. Me inicié con las artes marciales a los 11 años con el maestro Oscar Rodas que por cuestiones de la vida aquí en un local justo al lado de mi casa. Me empezó a gustar, desde ahí nunca más dejé de entrenar. Siempre me gustó y siempre busqué la forma y la manera de entrenar. Cuando él dejó de enseñar, busqué a otro profesor que fue mi segundo maestro hasta actualmente, que es el maestro Robert Florentín. Actualmente vive una encarnación. Y hasta el 2010 estuvo por Pilar, que fue el que me llevó hasta el cinturón negro. En 2017 empecé mi academia en Pilar, en la calle 14. Desde 2017 hasta hoy cumplimos cinco años enseñando. Han pasado mucho por la academia y no muchos han continuado, siempre se quedan por el camino. Entonces, los que somos cinturones más avanzados somos muy poco todavía en Pilar. De hecho, actualmente solo hay tres academia en Pilar. ¡Gracias! ¡Gracias!